Pelotero cubano recibió llamado a grandes ligas con Kansas City. Después de un primer tercio de campaña espectacular en ligas menores con Kansas City Royals, el toletero cubano, Dairon Blanco, fue promovido al equipo grande de la realeza. Blanco es ejemplo de constancia y protagonista de quebrantar el mito de la edad en el béisbol. El cubano está recibiendo su segundo llamado con 30 años de edad, luego de disputar 7 juegos en 2022 en la máxima categoría. El outfielder es el actual líder en bases robadas de las ligas menores con 47 y estableció un récord acorde a esa sobrenatural estadística. Durante esta temporada 2023 de Milt, Dairon Blanco ha bateando para 347, con 3 honrones y 19 carreras impulsadas en 173 turnos al bate. Dairon tiene 5 temporadas en ligas menores con esta actual, donde ha intentado cumplir el proceso y acentuarse en MLB, sin embargo, no ha sido del todo satisfactorio hasta ahora que ha demostrado consistencia con el madero. Velocidad en las bases y capacidad de producción. El cubano podría estar haciendo su debut este lunes cuando Kansas City reciba en el Kaufman Stadium a Cincinnati Reds. Kansas, por su parte, estará buscando en Dairon la oportunidad de tener un primero o segundo bate más versátil, que pueda estar en las bases y mantener la presión en los pitchers contrarios. Tarea que Blanco puede realizar a cabalidad.